Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa al día y atención padres de familia porque vamos a pasar a hablar de unas aplicaciones móviles, juegos y sitios de internet de cocina que ayudan a desarrollar las habilidades de los niños. Para esto estuve platicando con María Álvarez de Common Sense Media y esto fue lo que nos dijo. Bueno amigos, me emociona mucho compartir con ustedes esta información de las aplicaciones y videojuegos que vamos a estar comentando aquí con María Álvarez de Common Sense Media y son pues juegos y aplicaciones interactivas para los niños que tienen que ver con la cocina. Así que bueno, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Un gran gusto Leticia estar aquí de nuevo contigo. Bueno pues gracias y vamos a hablar de tres en específico. Así que cuéntame la primera, es el Club de Cocina de Dora la Exploradora. Cuéntame qué es y cómo funciona. Pues este es un juego interactivo como dijiste al principio, lo recomendamos para niños de cuatro años y mayores de cuatro años y es un jueguito para el Nintendo DS y se trata simplemente de cocinar, preparar recetas. Además es un truquito bien importante para las familias que muchas de las recetas que están en el juego incorporadas hace que los niños practiquen matemáticas sencillas. Cómo sumar digamos los ingredientes, los huevos están haciendo un pastel, la cantidad de barritas de mantequilla. Entonces realmente es aprender mientras están jugando y pues está bien entretenido, tiene muchísimos videos interactivos y tiene también mucha pregunta y respuesta, pero sencillas para niños de cuatro años como dije al principio. Ay pero mira qué bonito porque aparte de que les están inculcando el amor a la cocina, que no se pierdan esos valores, esas tradiciones, pues también están educándose un poquito con lo que es la matemática y todo eso como tú lo mencionas. Muy bonito. Y bueno tenemos la segunda aquí que es Cake Doodle. ¿Esta qué es? ¿Esta es una aplicación? Es una aplicación para iPhone y para iPad, es para la plataforma Mac y es el paraíso para los que aman los dulces y les encanta la repostería digamos porque es desde preparación de pasteles, pero la parte más divertida para los niños es que creo que es como un paraíso creativo porque es para decorar pasteles de la manera que ellos quieran, también cupcakes y escogen los colores, de qué color va el bizcocho, el pastelito como tal, qué colores van en el medio, entonces es realmente el juego de colores, también combinar los sabores también pueden definirlos, así que es como digamos un taller de experimento para repostería, es puro para toda la parte dulce. ¿Y esto para qué edades me dijiste que era? Esto también lo estamos recomendando para niños de 4 o 5 años y más, es bastante interactivo, pero realmente yo creo que no habría problema en que un niño un poco más pequeño lo usara porque es mucho basado como dije en la creatividad y en los colores, entonces realmente un niño más pequeño que esté acostumbrado a usar un iPad lo puede jugar también. ¡Ay mira qué bonito! Bueno pues nos vamos a pasar ahora a platicar un poquito más de la tercera opción que tenemos aquí que es Cooking Mama World Kitchen, cuéntame cuál es, de qué se trata. Pues esa la quería compartir hoy con la audiencia Leticia porque realmente sabemos que tenemos muchos amigos de muchos países y este juego es parte de la plataforma Wii, así que los niños pueden preparar una receta entera, hay muchas recetas de muchos países y tienen la opción de que con los sensores del Wii, así como el Wii para deportes sirve para jugar tenis o cualquier otra cosa, puedes mezclar ingredientes, puedes preparar tu receta entera con los sensores del Wii. Entonces realmente es un ejercicio completo para los niños en la cocina, así que por un lado como decíamos estamos promoviendo que los niños estén incorporándose a la cocina, a lo mejor practican un poco y pueden ayudar a las mamás también. Eso es muy bueno y aparte que se están moviendo ahí un poquito, incluye la actividad física también, eso es que bueno, me encanta que hayamos compartido todas estas opciones aquí con nuestro público. ¿Tienen más opciones ustedes en su website? ¿Diferentes juegos o aplicaciones que la gente puede encontrar? Sí, hay una lista completa de hecho que la llamamos las Cooking Apps y Websites y está en la página de Common Sense Media porque hay muchísimas, solamente escogimos tres hoy para darles una muestrita a los televidentes. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta información. Bueno, muchas gracias a María Álvarez, como siempre, por esta información. Recuerda que ustedes también pueden entrar a commonsensemedia.org para obtener más información sobre estos temas. Nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos con más. ¡Gracias!